Minecraft es uno de los juegos más importantes. Según encuestas, 74 millones de personas juegan mensualmente. Es por eso que hoy les traemos este top de curiosidades para que sepan algunas cosas más de este juego. Si te gusta el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Los Enderman hablan inglés pero al revés. Es casi ininteligible. Sin embargo, la mayoría de sus exclamaciones son en realidad palabras y frases en inglés reproducidas al revés o pronunciadas con un tono bajo. Presta mucha atención la próxima vez que los oigas. El Creeper fue un error de codificación. La enredadera, que es un depredador que maneja TNT en Minecraft, es una de las especies más extrañas del juego. Notch diseñó accidentalmente esta criatura cuando estaba tratando de crear un cerdo. Mientras ingresaba el código involuntariamente, cambió las cifras para la altura y longitud deseadas. Como resultado, se creó la enredadera. Si es un gato para dar a Gashed, su voz aguda. Los Gashed son las criaturas que respiran fuego. Tienen un zumbido agudo distinto, que en realidad fue el resultado de una grabación de audio accidental del productor musical de Minecraft. Su gato despertó de repente de una siesta e hizo un sonido sobrenatural. Rosenfeld tuvo la suerte de capturar ese sonido. Los jugadores pueden visitar un bioma secreto. Los biomas en Minecraft pueden venir en forma de mobs, nuevos bloques, estructuras y otros elementos. Sin embargo, también hay biomas secretos que los jugadores pueden visitar. Te divertirás mucho explorando el bioma. Todas las vacas de Minecraft son femeninas, ya que tienen ubres y pueden ser ordeñadas. Todas ellas se parecen al ganado rojo noruego. Y finalmente, estas han sido las curiosidades de Minecraft. ¿Las conocías? ¿Crees que faltó alguna otra? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!